Vamos a echarle ganas a la cumbia, vamos a bailar otra linda grabación Va dedicada especialmente para Giselle, para su hermosa familia, para sus papás, sus padrinos Y toda esa gente linda que bueno, vosotros nos están acompañando, todavía están con nosotros Alejandro Coctencos, claro que sí, la banda cumbia mera, viene a bailar, viene a qué bonito Sáquenla a bailar Vamos a bailar la cumbia, cariño Así bailamos En este programa especial Así estamos de regreso con ustedes Para los papás Emilio Para los padres de la festejada Félix Morales y Raquel Para Julio y Yesenia Vamos a comenzar de regreso, mira Sa, 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 sa Baila Rogelio, baila Ya estamos aquí, ya estamos presentes Llegó el Steve Delberry Jason Omar Yerri Baila especial para Suriel Johnny el famoso Ranita La familia Morales con nosotros Borjito Rumba de Coraza Gracias Un bonito Nueva Rumba Una cumbia cariño Dice desde Brooklyn venimos Desde Brooklyn llegamos, aquí estamos Todos los más borrachos Siempre con nosotros el amigo negro Ese único Hasta para el gato Brian Alex Para el moreno Joseph Estamos aquí para la mes perra de perra Ese es Miguel López Pedroso, DJ Calavera Todas las famosas tóxicas de Brooklyn, Nueva York Hoy presentes Melanie Avis Ángel, la famosa Elena Hasta Nueva York Daisy, la mera mera tóxica La famosísima Juliet Ahí está Baraneira Yerri Sí, llevamos toda la familia de Gutiérrez con nosotros Toda la familia de Ayometla, Tlaxcala Unido Nueva Rumba Nos vamos hasta Tlaxcala, mira Con sabor Chaca, 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 chaca La RA 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 Chula cumbia, chula cumbia Wow Como dice Sonido de Nueva Rumba Aquí comenzamos de regreso Aquí estamos Haciendo música Estamos haciendo sabor La, 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 la Vamos a ver Chaca, 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 chaca Jorge Rumba La audición perfecta Ahora viene pura cumbia sabrosa Va dedicada para Mi amigo Alejandro Cuauhtecos Toda su hermosa familia Va dedicada para el padrino del sonido Esta noche para rojir los sueños esposas Vamos a ver Jorge Rumba La audición perfecta Toda nueva rumba Sigue la cumbia Sigue, 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 sigue Que suene Cumbia pa' bailar a dormir Si Sa, 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 sa Pa' 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 Suéñalo Híjole que chulo suena eh Vamos a bailar la cumbia pa'l bailador Vamos a gozar esa rola De estos 15 años de Giselle Vámonos Allá Con sabor Con sabor Llegó la cumbia con sabor, llegó la cumbia con sabor , llegó este ritmo de loco, llegó este ritmo sabroso que el otro mundo se está bailando Llegó este ritmo de loco, para que goce el bailador Llegó este ritmo de loco, para que goce el bailador que ya un parrio está tocando Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo de loco Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo sabroso que ya todos están bailando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo de loco Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo de loco Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo de loco Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo sabroso que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador Para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Para Félix, buenas tardes a su cumbia Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Llegó este ritmo de loco, para que goza el bailador que ya no perdí está tocando Y este es el estreno Los estrenos de este sonido Grupo Quintana Grupo Quintana Para los de la casa Ahí lo va a mirar Y este es un estreno En las estrellas de México Yudi Castillo Para los padrinos, amigos y familiares Así pues llegamos a los quincea hijos de Giselle Familia Cortés y familia Mesa Estamos de fiesta ya, mira Wow Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Wow Chulo cordial Chulo cordial Chulo cordial Chulo cordial Con sabor Y que sigan los éxitos Con Iván y Cariza Bruno Hoy nos vamos hasta las 3 de la mañana Sale el sabor Chaca, 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 chaca ¡Vamos al sabor! Y si quieres cumbia El grupo Quintana Sonido en Nueva Rumba Jonathan, sonido a la sombra Yo estoy en Cruz, Nueva York M.A. M.A. ¿Cuánto sabor? Sal, 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 sal Mira qué hermosa rola viene M.A. M.A. Sigue la cumbia Sigue la cumbia A una cumbia con violín M.A. Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Sami, sami, 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 sami! Con sentimiento, con sentimiento ecuatoriano La que bailen los novios Cuento el sabor Ahí lo va otra vez, ahí lo va Fueron dos versiones bonitas, dos versiones Que lo bailó todo México, lo bailó toda la Unión Americana Ahí lo va, mira Fueron Con sabor al Ecuador Al Ecuador Con sentimiento La que bailen los novios Recordando Las calles Y callantes Música No pizarán los caros que sean Como sube la legendario ¡Dalobudis, Rey de los Extrañares!! Bailemos a tres mamás Nos trajimos desde la India Nos trajimos desde la India Y esto viene el consentimiento Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suá, 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 suá Un pojami se chubálo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Un pojami se chubálo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Son temitas que solamente escuchas con este sonido Mira Ya no te puedo olvidar ¡Ya no te puedo olvidar! ¡Sabor! ¡Ya no te puedo olvidar! Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba La edición perfecta ¡Con sabor! Pedrito Luna ¡Qué niño precioso, chulo! ¡Cómo te quiero, Pedrito! ¡Cómo te quiero, hijo! Esta rola va para la festejada Última cumbia, cambiamos de ritmo Última cumbia Para la festejada Otro éxito más de este sonido ¿Saben cómo le pusimos? La cumbia de la quinceañera Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡Ahora el sabor! Desde Brooklyn venimos Desde Brooklyn llegamos aquí, nos vemos todos mis cartales Hoy es siempre contigo, Jorjito Rumba, el negro El único Ahí está para el gato, el Gio Jack John Wendy Lloras, el famoso Barry Desde Calavera, Evelyn Daisy, Sidney, Neira O con nosotros, Jorjito Rumba, gracias Jorjito Rumba La, 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 la Como le gusta esta grabación a Omarcito En las luces, papi ¡Vámonos! La, 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 la ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¿Cuándo iba en la primaria todavía? ¡Échale, échale, hijo, échale! Jorjito Rumba La audición perfecta Sonido, nueva rumba ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Chaca, chaca, 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 chaca Jorjito Rumba La audición perfecta Jorjito Rumba Vámonos Nos vamos pandillas ni mucho menos organización Hoy estamos contigo Jorgito Rumba de Puro Pinch en Corazón Eddie, ese es José, Jefferson Aldi, David Javier, ese es Bebé Catherine La China, Gerson, conmigo Jorgito Rumba toda la vida Chaca, 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 chaca Vivo Nueva Rumba Dímelo, papi, dímelo corazón Humberto y el Barrio Solidero San Juanito Tequilmanalco San Juanito Tequilmanalco Danle el sabor, danle el sabor, danle el sabor, danle el sabor Nos quedan veinticinco minutos Usted decide si lo baila o se queda sentadito Sonido Nueva Rumba ¡Joder! San Juanito Tequilmanalco San Juanito Tequilmanalco Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia San Juanito Tequilmanalco 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 Nos vamos con música sin parar Nos queda poco tiempo así que aproveche Después de esto viene la música mezclada San Juanito Tequilmanalco San Juanito Tequilmanalco Música Sin parar, así que siga bailando Aproveche los últimos minutos Aproveche